La alerta se reportó a las 2.45 de la madrugada luego de que el sospechoso entrara por la parte trasera y amenazara con una pistola al guarda de seguridad. Según la denuncia, ingresó con un arma al hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas para aparentemente agredir a un paciente que estaba internado en este centro médico. En eso como a las 3 de la mañana entró un sujeto ahí con una pistola pero la llevaba aquí atrás, andaba por los pasillos ahí, cuando en eso yo soy de fracasero y yo sé que anda buscando él, es lo que anda buscando alguna persona que estaba internada para matarla, porque los delincuentes se dan cuenta de todo cuando andan buscando a una persona que está internada, lógico que aquí es más fácil para matarla. Una vez activado el protocolo, los oficiales de la Fuerza Pública llegaron al centro médico, buscando al sujeto, sin embargo, este se dio a la fuga. Según la directora del centro médico, algunos funcionarios fueron apuntados con el arma de fuego, por lo que recibieron atención médica por crisis nerviosa. Dentro de los dispositivos de seguridad que tiene el hospital que confirma que esta persona habría logrado ingresar, de manera que se están tomando medidas, desde la madrugada se tiene presencia permanente en el hospital y con las autoridades del centro médico se tiene una coordinación cercana. También se hizo un análisis de las personas que están dentro del hospital y que podrían ser por su perfil sujetos o víctimas de algún atentado. Actualmente los servicios médicos transcurren con normalidad, sin embargo, esta situación de inseguridad en hospitales no es nueva. En el año 2007, tres encapuchados entraron al hospital Tonifacio de Nimón y asesinaron a balazos a Henry Clark Hain, un paciente que estaba internado. Pero si estoy en el colegio, estoy en la universidad, estoy en el centro hospitalario, me relajo y en realidad la seguridad de ellos no está diseñada para enfrentar un ataque armado. Trascendió que el sospechoso habría utilizado una tarjeta de visita para ingresar al recinto médico. No obstante, la información no fue confirmada por las autoridades. Y siempre sobre este mismo tema, el hospital Monseñor Sanabria, principal centro médico de la provincia de Punta Arenas, aclaró que sus servicios continúan trabajando con normalidad, pese a la alerta por un aparente intento de homicidio que se registró en sus instalaciones la madrugada de este lunes. En una declaración, la Caja Costarricense del Seguro Social confirmó que una persona había intentado ingresar de manera violenta a las instalaciones, razón por la cual se activaron todos los protocolos sin afectar las labores regulares de este hospital. Como parte del protocolo, que aún se mantiene, se suspendieron las visitas por este lunes, mientras se mide el riesgo para los usuarios y el...